A tu derecha Natalia, al frente acá Natalia, a tu derecha, al frente, es ahí, a este lado Una más, Natalia acá al frente por favor, ahora aquí abajo, aquí abajo, igual aquí abajo A para nosotros, a este lado Shingra, al frente, no vio el besito de este lado Natalia, de ese lado. Gracias. Y en la formula.